Hey yo mami, esto es parte de Chris el Baby King How we deal yo, el romántico en la calle, you know Presentando a Neto True, Peso Neto Lefto True, Q-Boy Una fusión salvadoreña, JV Record Studios Yo quiero estar contigo, siempre, no estando a tu lado Sin ti yo me muero, yo quiero estar contigo, siempre, no estando a tu lado Sin ti yo me muero, tu amor me tiene loco, estoy hipnotizado Baby te quiero a ti, no se vive sin ti Amame, quédeme, siénteme, porque yo te voy a amar Amame, quédeme, siénteme, porque yo te voy a amar Yo quiero estar contigo, siempre, no estando a tu lado Sin ti yo me muero, yo quiero estar contigo, siempre, no estando a tu lado Sin ti yo me muero Si tú no estás conmigo, mi vida está en oscuras Siento que el sol no me quema, quiero llevarte a las estrellas Baby, gracias por estar conmigo amor, tú sabes que tú eres mi adoración Y siempre quiero amarte, amarte siempre Devorarte muy lentamente Y entrar en tu alma, quiero amarte sin miedo a nada Amame, quédeme, siénteme, que yo te voy a amar Yo quiero estar contigo, siempre No estando a tu lado Sin ti yo me muero Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, siempre No estando a tu lado Sin ti yo me muero Hey, fiesta mami, yo sufro, la amo sin fines de muslo Sin ella me quedo chungo, me muero de chungo El amor por ella es profundo Sin ella me junto, yo te agradezco por estar conmigo I wanna be with you, no quiero castigo I wanna be with you, no quiero castigo Y quiero estar contigo Hey, yo, ma, tú sabes que tú eres mi mundo Mi inspiración, la única Este es Neto Ju Hey, yo, ma, my heart is in complete without you I'm glad I found you I wanna let you know that I love you My wish is to be with you My heart can't resist you My heart can't resist you I wanna be with you, always I wanna be with you I wanna be with you, I wanna be with you, always I wanna be with you, I wanna be with you Uh, súb Huh Tonila Súbheard SDK Uh, oh, 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 oh Princess Yo se que de tu lap поэтому una sombra No le escondan Esto es parte de Crystal Baby King Con How Will Be Joe El romántico de la calle Presentando a El personero la canción JV Records